Pesadilla, siempre en tu corazón Era una noche como esta, cuando no nos quisimos Nuestras almas lloraban con tanta felicidad Era una noche como esta, cuando tú y yo tuvimos Corazones de niños y vivíamos para más Hoy son cosas tan diferentes que en un momento se van a olvidar Pero nunca he podido de mi mente jamás borrar Era una noche como esta, cuando nos despedimos Cuando nos convertimos en orgullo y vanidad Pesadilla de Moisés Hoy son cosas tan diferentes que en un momento se van a olvidar Pero nunca he podido de mi mente jamás borrar Era una noche como esta, cuando nos despedimos Cuando nos convertimos en orgullo y vanidad